Música 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 Que te entregas a él Que no andas a ti porque vi Música 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 Con eso no pido dos Se te olvida que todo Tengo novia, novia, que descuida Yo dejo la cosa de bien, que me hice guiado Y que nadie ha asomado como mí No tengo novia, novia, que descuida Yo dejo la cosa de bien, que descuida Yo dejo la cosa de bien, que descuida Yo dejo la cosa de bien, que descuida Y que descuida lo que no usas Solo al ver tiempo, no me pido dos Esa es la sala No me pido dos ¡Gracias!